La pelota va afuera, rayas finales, punta derecha, tiro de esquina que va a tomar Nacional, que otra vez de pelota quieta, 36 y medio, 0 a 0 busca el primero. Hermo y Mate, Orosan, compañeros inseparables de los jugadores uruguayos, Orosan calidad y pureza en cada cebada. Vanacho González, el Ignacio María González metió centro, primer paro, la peinaron, está, 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 gol, no, vale, sí, vale, goooooool. Gol, Nacional, Nacional, el Pepe Aja, gol, de Nacional, Aja, Aja, se quedó paralizada, la defensa boliviana parecía que Lustó marcaba una infracción, aún fuera de juego, se quedaron estáticos, los defensas del Oriente Petrolero, está, el Pepe Aja, que ahora es el goleador de Nacional, Aja dice, si los delanteros no la meten, la meto yo, definió como un 9 notable, puso el pecho, gol de Nacional, gol de Aja en la Copa Sudamericana Nacional, 1, Oriente Petrolero, 0, HBF. Se había pasado en la carrera Alonso, Aja vino por atrás, la dominó con el pecho, no bajaba más la pelota, no llegaba más la definición, por suerte, los de Oriente miraban, Aja tuvo la tranquilidad para no enloquecerse, esperar que la pelota le quedara para el pie derecho, y empujar en el arco Nacional, era más, y ahora también lo está ganando 1 a 0, HBF. Apareció, vio de pelotas parada, un entrevero nacional, lo buscó y lo encontró, pelota larga, busca Alonso, hay un hombre que cae en la mitad de la cancha, a ver qué dice el árbitro, una falta a favor de Oriente Petrolero, cobró, posición adelantada después, el segundo asistente, el señor Lucas Germanota, ah, para mí no hay offside, ¿eh? No, para mí hay falta del hombre de Oriente Petrolero, también, primero a la mitad de la cancha, es lo primero que se da en esa situación, una falta del hombre de Oriente Petrolero sobre el futbolista Nacional, que no la dan, y se viene Nacional, mira vos, y arranca la contra, y por izquierda el pacha, y va al bolso por el segundo, antes que se vaya la primera parte, vino Espino, metió centro, Alonso, golpe de cabeza, la quieren bajar, aparece el arquero Arguello, la perdió, está el segundo, disparo para mí es gol, 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 Nacional, 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 Barcia, Gol, Gol de Nacional, Barcia Barcia, el centro, la izquierda Lo metió el Pachaspino Alonso fue a molestar al zaguero y al portero Que salió mal, y en el rebote Barcia La cuchareó, la picó Sobre encima del portero la pelota Dio en el horizontal, picó Medio centímetro De la line, gol, hacia atrás O sea, es gol, la pelota entró No dudó en festejar, gol de Nacional Gol de Barcia Bueno, para cerrar el primer tiempo Resultado fantástico Para el Club Nacional de Fútbol Nacional Dos, Oriente Petrolero Cero HDF El gol fue de Barcia Pero habría que darle un poquito a Alonso Porque el defensa se Preocupó más en molestar a Alonso Que en ir a buscar a la pelota Y terminó empujando a su arquero Que manoteaba como si se hubiese cortado la luz de golpe No sabía donde estaba la pelota El arquero no la podía atrapar, quedó bollando Y Barcia aprovechó para el 2 a 0 Cuando se va el primer tiempo HDF ¿Quiere volver a la cancha, Mercado? Le duele mucho, eh Hay que ver si reingresa el número 19 De Oriente Petrolero al terreno Radio Taxi 141 Pionero en el servicio Taxi 141 Justo a tiempo No, 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 no No puede seguir Pompey lo mira Le dice, a ver, probate Pisa El título mira de cerca Y ve que no puede más Mercado Se va a venir el último cambio Se mira Nacional por derecha Atención con esto, Barcia El toque puede ser El disparo, gol en contra Gol Gol Nacional, nacional, nacional Gol Gran jugada Por derecha de Nacho González Avanzó Se fue Escapó de uno Escapó de dos Pisó el área mayor Cuando metía al centro La pelota rebota En Mariano Brau Y se mete Y se mete En el arco de Marcos Arguello Al minuto número 25 Del segundo tiempo 25 y 30 Para ser más exactos Nace el tercero de Nacional Que sella, eh La clasificación a la siguiente ronda De la Copa Sudamericana Gran jugada Grande borde Por derecha De Nacho González El centro El toque al medio El gol en contra de Brau Nacional 3 Oriente Petrolero 0 por la Copa Sudamericana Atilife El desborde hasta el fondo De Nacho González Levantó la cabeza Lo vio de pena Era para él Pero antes apareció La pierna del boliviano Para mandar la pelota al fondo 3 a 0 Con goleada Se viene Nacional Desde Santa Cruz Atilife Atilife